¿Pero qué cosa es por fin? ¡El novio! ¡El novio mío! ¡Hija abortiva! ¡Hija abortiva! Que es llamada a la botada delgado porque él come demasiado. Es perferona, pero bueno, aquí la tenemos porque nosotros somos de los pastores por la par. Miren como la piscina está ahí en costa ahora. Siempre que vienen a ti. ¡Willy! ¿Para dónde? Allá no hay coronavirus. ¿Allá no hay coronavirus? ¿Fuiste allá? ¿Tú cómo te sientes? Perfectamente. ¡Yo soy del país! ¡Yo soy del país! ¡Qué vuelta mi gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube que es también tu canal. Si no me conocen, mi nombre es Juan Carlos. Pero mis amigos me dicen Juanca. Y esto es Vamonos con Juanca. Desde el barrio. Antes que cualquier cosa, quería agradecerle el inmenso apoyo que cada uno de ustedes le ha estado dando al canal. Es realmente ese el verdadero premio que tenemos cada uno de nosotros, los creadores de contenido. Por tanto, de todo corazón, muchas gracias. Música 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 Si eres fiel seguidor de Juanca, has podido conocer a través de mis videos, cuál es la situación actual y real de nuestro país, específicamente en La Habana. Tras la apertura de la Habana en su primera fase, pues entonces evidentemente las personas que llevaron mucho tiempo, la mayoría trancadas en casa, pues se lanzaron a las playas, a las piscinas, a los centros recreativos, a los campismos, a los hoteles. Ese sueño de vacaciones, pues se ha visto detenido. Estamos atravesando por un rebrote que cada día las cifras son alarmantes. Y por tanto, aquellas celebraciones, aquellas vacaciones planificadas, pues han tenido que posponerse. No en todos los casos. Por ejemplo, hoy el habanero está confinado a quedarse en casa. No hay posibilidad de relajación ni disfrute alguno. Al no ser reservar algún hotel en Baladero, pero ustedes saben que en esta situación en que nos hemos visto obligados a gastar gran cantidad de dinero para el tema alimento, para el tema higiene, para el tema limpieza. Pues no todas las personas tienen la posibilidad, por supuesto, de poder disfrutar de una reservación en dicho paraíso. Óigame, y con los calores que están haciendo y quedarse permanentemente en casa con un país rodeado de agua, no es fácil. Pues bien, en el día de hoy te traigo un video muy relajante. Un video que surgió a partir de la invitación de los propios dueños de la casa para que fuera y evidenciara a través del mismo, cómo es que los cubanos, pese a todas las dificultades y todas las limitaciones, pues entonces no abandonamos nunca la diversión. Y créanme mi gente, nosotros los cubanos no necesitamos de mucho para de momento armar un rumbón y se formó la fiesta. Claro, en estos momentos no es aconsejable hacer una fiesta entre amigos, ni incluso entre familiares. Pero en un propio núcleo, donde viven esas personas día a día y conviven allí, pues sí, cómo no, de vez en vez es bueno tirar sus pasillos y tomarse su copita. Huanca, vamos a mostrarle a tus seguidores cómo nos divertimos aquí dentro de casa. Y allá va eso. Empezando la piscina del día de hoy, primero que todo, cogimos al hombre aquí y viene a poner su extensión aquí. Es lluvia. Vamos a cargar la moto aquí, miren, acérquense, díganme, esto es una saboco o una java de saco, ¿me entiendes? Mi mujer que no tiene truza, dice que hasta que no se acabe el coronavirus no se compra truza ninguna. La hermana que estamos locos por botarla aquí, pero no se acaba de ir. Es peor que las palestinas. Es peor que las palestinas, tú le das un dedo, esta mujer lleva por las dos manos y casi estamos sin pie. Aquí la segunda mascota de la casa, la primera es esta. Esta es la segunda, no voy a decir que están iguales. Es lo mismo, porque al final comen lo mismo, no voy a ir a rir los fritos. Y yo el dueño aquí de la fiesta, por favor. Aquí estamos llenando ya la piscina. Rico, rico, pan de piquito. Quitamos los preparativos. Preparativos, roncito, juguito de naranja, hielito, vasitos plásticos, elastizado. Acá no hay invento de vidrio, ni ningún accidente por el coronavirus, con todas las cosas de higiene que exige nuestro presidente. Estos vasitos, ricos. Caída de cigarros, vicio full. Todavía se sigue llenando. Y la piscina a full. A full. Quieres grabarme en la piscina. ¡Cáída! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Mallegame! ¡Sé tal, ahí! ¡Apúrate! ¡Ápúrate! Aquí unas bellísimas pintas de la piscina, haciéndome la idea de que estoy entrando. Allá al baladero. Al tuspa, al jacuzzi de tuspa, pero bueno, estamos ahí. Miren como la piscina se llevó hasta ahora. Con siempre que liberen a Willy. ¡Willy! Para la plebe, para la plebe. ¿Qué liberó Willy? No se ríe la piscina. No se ríe la piscina. Ay, qué clase, loco. Para mí y para el mundo. Ya me metí ya. Mira, por ahí va pasando Yaima. Y luego vamos a meterse en la piscina. ¡Willy, Yaima! Dale, vengan para acá. Vamos, vamos, vengan para acá. Ya el público como nos jalaba, el público nos jalaba. Y ya mi mujer, ¿para dónde? Para barradero. Allá no hay coronavirus. ¿Allá no hay coronavirus? ¿Fuiste allá? Esto mira, nosotros contamos con esto ahí y volvió, apareció. Ya no sé qué hacer. Estoy a hablar con Daniel para que se vaya a ir para marejado. ¿Entiendes? Porque esto aquí todos los días no es fácil. Por eso que se vaya para marejado como ella. ¿Y por qué no estás para marejado? No, porque me gusta estar aquí. Me encanta el marido en el piscinón este, aquí no voy a salir. Lo de piscinón es porque es de cemento, ya no se lo olviden. No, pero el tamaño es porque es de cemento. Porque es de cemento. Y todos los cemento terminan en gong. En gong. Cementón, piscinón, cazón. Miren, sembrados, ají cachucha, fruta bomba, ají picante, orégano, pepino aquí. Vieron, matiquines por la grubería. Son más parte de la cosecha vendida. Muy importante esa parte de la matiquines. Vengan a hacer grubería aquí y todos lo recogemos nosotros. Extraño somos los pastores por la paz. Si tenemos una mascota negra y una orlanta, vamos a tener todo. Miren mi mujer, la cantinera más lenta del ejército de la historia. Lleva tres sobras en tres vasos. Si trajara una escoteca ya la hubieran botado por lenta. Me iba a gustar yo a bailar en el tubo. Me iba a gustar porque iba a bailar en el tubo. Tampoco porque ya son 46 ya, no hay tubo como antes. ¿Qué están tomando ahí Leo? Ron blanco, jugo de toronja y hielito. Hay que tomar suave porque la borrachera da muchas cosas malas. Y ya estamos en coronavirus, hay que cuidarse. Miren por ejemplo, somos para ahí, casi quiero que está entrando el pollo. Lo bueno de esta casa es la posición, vemos todos los camiones de la tienda. ¡Ay Dios! Pero vean acá, si es el camión del pollo, ustedes se van a correr a la copa. ¡Claro! No, tenemos guardado, pero vean a mí sí, la mascota así. La mascota así, tú vas para allá corriendo. ¡Más para nosotros! Hay que comer. Pues mira que entró el camión del pollo. ¿Ese era el pollo? Ahorita entró uno con Frazada de Piscina y Frazada de Piscina. Oye, qué sonido. Vamos a machatar ahí. Vamos a machatar. Lo bueno de esta posición de esta piscina es que ves pasar la comida cerca. Y puedes salir corriendo mojado. Y marcar a sí mismo en la tienda mojado. Que están corriendo para la cola. Oye, si ahorita entró uno con Frazada de Piscina. Y se amó tremendo reta y después dieron que era Frazada de Piscina. Mira, mira. Hola. Aquí haciendo entrada a la región aquí. ¿El último papá es cuál? La piscina. La piscina. Siempre se usa. No, le estoy diciendo la piscina que tiene vista a todos los camiones. Una ola. Otra ola. No le hagas caso. No es de la familia. No hay. No hay. Bueno, un saludo para todos los cubanos acá afuera. Los extrañamos mucho. Especialmente mi hermano en Italia. Los hermanos de ella. Mis hermanos. Besitos mis hermanos. Que se cuiden mis hermanos. Toda mi familia. Toda mi familia. Que está en Guyana. Que yo la amo. Que yo ojalá nos vemos pronto. Muy pronto. Saludos para todo el mundo. Y para todas las amistades que tenemos afuera. Que son un millón que se han ido aquí del barrio. Que nos seguimos queriendo. Están invitados a mi abusi de cemento. Y a mi tía, a mi tía Chirina, a mi tía Marilu y a todos mis primos que están por ahí en Chile. Cuídense, usen las O2 y no salgan mucho. Gracias Leito. Gracias, dale. Nos vemos. Dime tú mi amigo, que también estás en casa con este calor. ¿Qué otras cosas se te ocurren? Mi gente, y no sé a ustedes, pero con este vídeo a mí me han entrado ganas de darme un chapuzón. Así que voy a buscar mi palangana y me voy a meter ahí dentro. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué ustedes creen? Y hasta aquí mi gente linda, el vídeo del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido. Y si es así, pues entonces regálame tu like, compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca. Monteban. Guillermo. El Amén adelante. Patienta. Mi Cristo.